esta noche la cocinita joven se endulza junto a las delicias de la tía betty postres hechos con amor endulzados estamos en este rinconcito de buena noche yo feliz porque dicen por ahí que por los ojos es que uno inicia a probar un poquito de lo que vamos a comer hoy compartiremos con betty que quien nos va a compartir su historia de su emprendimiento y también nos va a mostrar algunos truquitos y delicias que podemos encontrar en su negocio bienvenida betty gracias buenas noches betty esta es la primera vez que betty está en televisión así que la vamos a tratar con cariñito cierto hoy tenemos algo súper especial para ustedes vamos a emplatar un quesillo pero antes de yo quiero betty que tú me comentes un poquito de dónde nace las delicias de tía betty eran los sobrinos que te entrotaban te ponían en eso bueno realmente el nombre de mi página lo creo a mi sobrina chely yo siempre he tenido inspiración por la cocina me sale y decidí me quedé sin trabajo como te estaba comentando en medio de la pandemia yo dije no yo voy a iniciar mi negocio casi un año diciembre del año pasado exactamente es decir que esta historia puede servirle de inspiración a muchísima gente que quizás en este momento que transitamos donde quizás no hay trabajo bueno pues emprender con lo que nos apasiona esto es algo que betty hace con muchísimo amor para todo su público y qué bonito ver que le das ese toque especial que tenemos acá entonces betty bueno aquí yo te traje un quesillo tradicional que los vamos a desmoldar acá delicioso puedes mencionar por lo menos los ingredientes principales porque yo sé que tú tienes tu secreto no quien dijo hacer un quesillo es bien simple ahí está en casita lo podemos hacer los ingredientes bases serían huevos leche evaporada condensada condensada azúcar el caramelo perfecto debemos de y mezclar y es para tener un momento yo quiero que lo que en casita lo disfruten en cámara lenta es un pasito para que la gente vea como sale muestra lo que ese que si yo miren eso que delicia caramelo hecho en casita ay 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 que ese es uno de los tan de las tantas delicias que betty prepara con muchísimo amor para toda su gente tienes otros postres como podemos ver aquí en pantalla claro que sí estos son los dulces de coco horneado caseros deliciosos deliciosos exactamente también tengo los majaretes pero chévere y de aquel lado que es bueno aquí tenemos un postre que aunque lo veamos así morenito es bastante delicioso porque es de dulce de leche ya la elaboración de este es diferente pero es muy delicioso tiene un sabor cremoso suave que lo deje en el paladar es muy rico pero no te creas los morenitos son sabrosos vamos a seguir montando acá el quesillo claro claro la gente sabe que el morenito tiene su saoco como dicen aquí unas fresitas frutas que se consigue en cualquier parte en el supermercado en la calle vamos a apoyar a nuestros a las personas que andan vendiendo en la calle a los locales miren unas uvitas y se puede hacer con cualquier fruta aquí claro que sí eso es opción y preferencia de ya en mi caso de los clientes perfecto yo le doy un toquecito con unas uvitas cherry no incluso miren este modelo de acá podemos ver que hay kiwi hay unas uvas verdes y un topping como de chinola totalmente diferente déjame hablarte un poquito de este postre ya como tú puedes ver este es de chinola aquí el sabor de la chinola se impone bien es un poquito cítrico pero también es muy delicioso no yo me imagino no vete porque así como se ve sabe así es entonces acá tenemos ya la muestra final miren acá en casita como les dije estos son algunos de los postres que puedes encargar por instagram cierto sí estamos en instagram en mi página arroba las delicias de la tía betty ahí estamos para servirle con amor chévere en pantalla pueden ver los números de contacto y también el instagram para hacer sus encargos hay otro servicio que ofreces sí también realizamos manejas personalizadas y comidas por encargo como lo que son lasaña o sea que por ahí viene navidad como yo que la cocina como que a veces sí a veces no entonces yo encargo mi lasaña mi pastelón lo hago con la tía betty así es chévere bueno usted que esté en casita ya usted sabe nosotros acabamos a disfrutar de estos ricos postres y usted para navidad pues póngase la pila y no coja trabajo y haga sus encargos betty muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes de aquí a nada te vemos con un catering dios mediante bueno nosotros en buena noche seguimos apoyando a los emprendedores y la buena cocina y usted en casita sigue apoyando a buena noche y y y y y y y y